Netflix acaba de llegar a España y naturalmente estamos todos como locos. Wet Hot American Summer es la precuela de una película olvidadísima del año 2001 que con los años ha ido cogiendo el estatus de culto, sobre todo en Norteamérica. La serie que sirve de precuela a los acontecimientos de esa película es casi una reunión de amigos. Actores como Paul Rudd, Kristen Wiig, Chris Pine, todos ellos consagrados ya con la película. Como Estrellas, Bradley Cooper, medio reparto de Mad Men está aquí. Bueno, está todo el mundo realmente interpretando todos ellos a un grupo de monitores y alumnos de un campamento de Nueva Inglaterra en el año 1981. Es inútil desgranar la naturaleza de un chiste, o al menos para mí. Yo creo que aquí la fórmula de Wet Hot American Summer es coger a estos actores de primera línea a interpretar para que interpreten a niños y se comporten como niños la mitad de ellos. Todo eso, si le sumamos una especie de parodia muy particular de todos los géneros imaginables, tenemos el romance, tenemos el espionaje, el género de terror, tenemos hasta un drama judicial, todo ello rodado e interpretado como si fuera una representación de un campamento con un estilo muy torpe, premeditadamente torpe, que sirve como puntuación de todas estas grandes emociones de la épica, de los grandes géneros americanos, pero en plan bufo y cutre. Yo creo que esa es un poco la apuesta de Wet Hot American Summer, que es una apuesta bastante particular. Es una serie que va y viene en argumentos, empieza mucho más fuerte de lo que finalmente acaba, eso es cierto. No es la mejor sitcom del año, no es la mejor comedia televisiva del año, pero yo creo que esta huida a tiempos más inocentes, y de eso se deduce, de esa representación bastante tonta de todos esos grandes géneros, yo creo que es bastante delicada y bastante más apropiada de lo que pudiera parecer. Yo creo que si Wes Anderson, el director del Gran Hotel Budapest, tuviera un hijo bastardo con John Landis, el resultado bien podría ser Wet Hot American Summer, que es una comedia que alterna lo grueso con la parodia mucho más fina de lo que podría parecer, y que finalmente te seduce, y te seduce gracias también a esos grandes actores que la interpretan. Como digo, Wet Hot American Summer no es la serie del año, no es la mayor comedia de la década, sino una comedia de culto que cumple muy bien su cometido y que de hecho supera bastante al largometraje en el cual se basa.